Hola amigos viejeros, miren dónde me encuentro. Estoy en una de las maravillas de Colombia... ...el santuario más hermoso de este país. Quizá ya lo has visto en las redes sociales... ...el Santuario de las Lajas. En este vídeo te digo cómo llegar hasta aquí. Buenos días amigos, me encuentro en Ipiales... ...me voy para el Santuario de las Lajas... ...pero primero fui a dar una vuelta. Y me encontré con una juguería y me compré un rico jugo. Como te mostré en el vídeo anterior... Ipiales es una linda ciudad que se caracteriza por ser comercial... ...debido a que está en la frontera con Ecuador. Pero además es importante porque aquí se encuentra... ...el Santuario de las Lajas, una imponente iglesia... ...construida en un acantilado sobre un río. Para visitar esta maravilla colombiana... ...yo te recomiendo quedarte en Ipiales. Yo me quedé en el Hotel Love donde el desayuno está incluido. Así que después de comer, vámonos para el Santuario. Amigos, yo estoy yendo al Santuario de las Lajas. Me he subido en un taxi, me va a cobrar... ...10 mil pesos hasta el punto desde donde tienes que caminar. Pero también pueden ir en colectivos o en buses. Todos dicen las Lajas, los dejan un poco más lejos... ...pero es otra opción. Vamos para allá. El taxista muy buena gente me ha dicho que baje aquí... ...porque hay un mirador que se ve muy bonito. Está nublado y lloviendo... ...pero ahí tienen al Santuario de las Lajas... ...incrustado en un cañón. Desde ya se ve asombroso. La Virgen que ahí se encuentra... ...tiene muchísimos devotos como Orlando. De mi parte estoy agradecido con la Virgen de las Lajas. Cada que salgo me pertino y voy en mano de ella. Y cada septiembre se aseguran de celebrarla a lo grande. Son 15 días de fiesta que hacen en todos los municipios. Cada municipio le hace una fiesta. El día que le toca a cada municipio... ...ellos vienen con alcaldía, banda... ...y bajan desde el mirador. Desde arriba, desde el mirador bajan... ...en procesión hasta la iglesia. Después de unos 10 minutos en taxi... ...más o menos 20 si vas en colectivo... ...ya llegamos. Muchas gracias, adiós. Que le vaya bien. Toma en cuenta que también se puede bajar... ...al Santuario en teleférico... ...pero para eso tienes que ir por otra vía... ...más alejada. Es mucho más práctico llegar por aquí... ...pero la opción del teleférico... ...es más por las vistas que puedes tener. Esta es la parte donde te deja el taxi... ...o el vehículo que te traiga... ...y ya de aquí tienes que bajar caminando. Sigue lloviendo pero por lo menos es poco. En el camino vas a encontrar... ...vendedores de todo tipo... ...van a estar vendiendo peladoras, dulces... ...también incluso hay unas personas... ...tomando fotos con unas llamitas... ...vestidas con coronas... ...creo que están invitando como a la virgen... ...no estoy seguro... ...y pues por supuesto... ...comida o a todo lo que necesiten. Mientras te acercas más al Santuario... ...se empiezan a ver las placas... ...de agradecimiento hacia la virgen... ...de personas que se han visto... ...bendecidas de alguna forma... ...muchas adjudican milagros gracias a la virgen... ...y los escriben ahí. Hay muchas placas... ...he notado... ...de Ecuador... ...de Quito en especial. ¿Ven esta estatua? Es de Manuel Rivera... ...quien en 1765... ...construyó el segundo templo de la virgen... ...de las lajas de cal y piedra. Es un agradecimiento... ...porque él adjudica... ...haber... ...ha recuperado la visión... ...gracias a la virgen... ...el era ciego... ...entonces lo que hizo... ...fue recolectar dinero... ...entre Colombia y Ecuador... ...y... ...llegó a juntar... ...388 pesos... ...y 7 reales... ...y con eso pudo construir... ...la segunda versión del templo de las lajas... ...nada que ver con la que conocemos... ...el día de hoy. La iglesia a la que ya nos vamos acercando... ...es imponente... ...y está rodeada de naturaleza... ...encima del río Guaitara... ...y tiene muchísimos senderos... ...por los que uno puede ejercitar o caminar... ...pero que los feligreses también usan... ...para la peregrinación... ...especialmente el 16 de septiembre... ...día en que se celebra la virgen. ¿Ves esta estatua de una mujer cargando a una niña? ...hace referencia al descubrimiento de la imagen. La historia cuenta que en 1754... ...la imagen de la Virgen del Rosario... ...fue descubierta por María Mueces... ...y su pequeña hija Rosa. Ellas iban rumbo a Ipiales... ...cuando empezó a llover... ...y al buscar refugio entre las piedras... ...al borde del río Guaitara... ...Rosa, quien hasta ese momento... ...era considerada sordomuda... ...le dijo... ...mamita, la mestiza me llama. Se trataba de la imagen de la Virgen del Rosario... ...hoy conocida como Virgen de las Lajas... ...por la piedra laja donde se encuentra. Ahora sí, vamos a la iglesia... ...a tratar de ver de cerca esta imagen... ...tan venerada. Hay misas constantemente durante todo el día... ...donde acuden muchísimas personas. Esta es la imagen de la Virgen de las Lajas... ...coronada cargando al niño Jesús... ...y siendo venerada por Santo Domingo y San José. Está dentro de un marco con la grabación... ...Ave Gracia Plena... ...que en latín significa salve... ...llena de gracia. Pero si observas detenidamente... ...te darás cuenta que la piedra donde está la pintura... ...es parte de una gran formación rocosa. Esta es la piedra laja... ...y de ahí proviene el nombre de la Virgen... ...y el santuario. Esta es la piedra laja... ...en una parte no tan concurrida del templo. Y aquí se puede notar... ...como el santuario fue construido... ...adaptándose a la gran formación rocosa. El templo tiene unos 100 metros desde su base... ...y tiene un puente que también sirve de soporte. Toda esta hazaña arquitectónica... ...para no mover la imagen de la Virgen... ...del lugar donde se encontró. Es impresionante... ...la calidad en la que se ha mantenido. Tiene más de 250 años... ...y a lo lejos... ...pude notar que la calidad de la pintura... ...se mantiene muy bien. Dicen que el estilo de la pintura... ...viene de la escuela quiteña... ...pero muchos tienen fe... ...en que fue una aparición divina. ¿Tú qué opinas? Otra cosa que me pareció muy curiosa... ...es que la imagen de la Virgen de las Rajas... ...se parece mucho a la imagen de la Virgen... ...del socavón de Oruro en Bolivia. Yo fui al carnaval hace poco... ...les voy a poner una imagen aquí... ...para que vean. ¿Se parece? ¿O no? ¿Qué creen ustedes? La Virgen de las Rajas... ...está basada en la Virgen del Rosario... ...y la Virgen del socavón de Oruro... ...está basada en la Virgen de la Candelaria. Interesante. ¿Qué creen? También hay un museo... ...en la planta baja de la iglesia... ...donde podemos aprender un poco más... ...como la idea de que la imagen... ...fue pintada por el fray quiteño... ...Pedro Obedón... ...quien falleció en 1621... ...lo que significa que la pintura... ...tendría más de 400 años. También se observan fotos... ...de cómo la imagen... ...primero estaba en una pequeña capilla... ...y poco a poco mejoró... ...hasta llegar al santuario... ...con estilo gótico... ...que vemos el día de hoy. Al otro lado del río... ...cruzando el puente... ...encontrarás más comercio... ...y también comida. ...yo compré un choclo con queso... ...por 4000 pesos... ...muy rico. Como te conté... ...hay muchos senderos... ...y si bajas hasta este... ...en cima de un puentecito... ...justo al lado de... ...el santuario... ...te podrás topar... ...con la cascada... ...frente a frente... ...y además... ...podrás ver... ...la base... ...de el santuario... ...y estos arcos... ...que pasan justo... ...arriba del río. Ya prendieron las luces... ...las prenden alrededor de las 6 y 15... ...y yo les recomiendo... ...venir como al mediado de la tarde... ...tipo 3 de la tarde... ...para que se puedan quedar de corrido... ...hasta que prendan las luces... ...se ve muy bien... ...un poco colorinche para mi gusto... ...me hubiera gustado que fuera... ...un solo color... ...amarillo... ...pero está interesante... ...¿qué opinan ustedes? Ahora nos regresamos al Piales... ...en colectivo. Amigos ya estoy de vuelta... ...en el hotel... ...me fui en colectivo... ...en van... ...o una combi... ...costó 3 mil pesos... ...entonces es una opción... ...si tú también quieres ir... ...al Santuario de las Lajas... ...en ese transporte... ...cuesta 3 mil pesos... ...a mí el taxi... ...de ida me costó 10 mil pesos... ...ha sido una gran experiencia... ...estar en el Santuario de las Lajas... ...espero poder regresar... ...en un futuro... ...me gustaría que regresar... ...cuando hagan la celebración... ...de la Virgen... ...es una historia muy interesante... ...y pues espero que les haya gustado... ...aquí... ...termina... ...mi viaje por Colombia... ...en esta ocasión... ...pero... ...por supuesto que voy a regresar... ...es un país que me encanta... ...así que... ...nos estaremos viendo... ...en el próximo vídeo... ¡Chao!